Bueno, ya estamos de regreso y ya tenemos enlazado por vía Skype a Saúl Arellano hasta la Ciudad de México. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Arnaldo, ¿cómo estás tú? Bien, 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 te escuchamos perfecto, Saúl, creo que mejor que por teléfono. Hoy se presentó hace un par de semanas la encuesta de victimización y percepción de inseguridad del INEGI con datos interesantes a nivel nacional y desagregados por Estado que todavía amplían mucho el panorama de cómo están las cosas, Saúl. Y como tú, experto en este tema, le has encontrado aún más riqueza para el análisis a esta encuesta, pues recurrimos a ti. Bueno, en primer lugar lo que hay que destacar, Arnaldo, es que el INEGI en esta ocasión desagregó la información, sí por entidades, pero también para las principales personas que hay en cada una de las entidades. En el caso de Guanajuato, evidentemente, la zona metropolitana más relevante es la de León. Y lo que se encuentra son datos realmente muy preocupantes. Tú recordarás que hace dos años yo tuve un debate ahí en el Estado, justamente porque sostenía yo que la prevalencia delictiva y la incidencia delictiva en León estaban creciendo de una manera muy acelerada. Pues ahora los datos del INEGI confirman que los datos que ya se estaban prefigurando en aquella época pues no solamente eran sólidos, sino que además eran crecientes. Fíjate nada más, por ejemplo, lo que destaca es que Guanajuato es una entidad con una tasa de prevalencia del delito. ¿Qué significa eso de la prevalencia? Significa que se comete un determinado número de delitos por cada 100 mil habitantes. Es básicamente igual que casi todas las tasas en relación con un grupo de población. Bueno, para el Estado de Guanajuato la tasa está más o menos en el medio nacional, pero cuando lo desagregas tú para lo que es la zona metropolitana de León, lo que te encuentras es que León tiene por zona metropolitana la tasa de incidencia delictiva, la segunda tasa de incidencia delictiva más alta del país. Estamos hablando de que a nivel nacional la tasa de prevalencia de los delitos es de 28 mil 200 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, el 28.2% de la población, que ya es muy altísimo, ha sido víctima de algún acto de delictivo, al menos eso es lo que declaran las personas. No todos los delitos son graves, algunos son, por ejemplo, el robo sin violencia, otros casos son robo de autopartes, que casi siempre se dan también sin violencia. Pero estamos hablando de una incidencia, perdón, de una prevalencia muy alta, 28 mil 200 casos a nivel nacional por cada 100 mil personas. Cuando uno ya se va al Estado de Guanajuato, lo que se encuentra es que la tasa es de 31 mil 659 casos por cada 100 mil habitantes. Pero cuando te vas al caso de León, lo que te vas al caso es que es de 43 mil casos por cada 100 mil habitantes. Esta tasa solo es operada por la Ciudad de México, que incluye evidentemente al Distrito Federal, pero también a los municipios conurbados, municipios muy violentos como Chimalhuacán, como Chalco, como Ecatepec, en donde hay de veras delincuencia en términos muy violentas. Y la Ciudad de León lamentablemente hoy presenta una prevalencia delictiva que solamente es superada por esta zona metropolitana, que además es la más grande del país. Tampoco es justificación, hay ciudades muy grandes que no tienen estos niveles. Pero en León lo que nos estamos encontrando es que, insisto, es la segunda tasa más alta del país. ¿Esto significa, Saúl, cuatro de cada diez? Digo, nos falta poco para que uno de cada dos leoneses haya sido víctima de un asalto. Así es, o de algún otro delito, ¿no? Estamos hablando, insisto, de fraude, todo lo que es... Extorsión, bueno. Lo que hace es medir todos los delitos, ¿no? Tanto fuero común como fuero federal, pero estamos hablando que 43 de cada 100 en el año 2014 y lo que va en el 2015 han sido víctimas de algún delito, ya sea robo sin violencia, robo con violencia, asalto transeúnte, robo de autoparte, robo en casa habitación, fraude. Todo el catálogo de lo que está en el Código Penal está incluido aquí, pero, insisto, es como bien lo señalas, poco falta para que cada uno de cada dos o la mitad de los leoneses hayan sido víctimas de algún acto delictivo, ¿no? Saúl, vemos que confluyen muchas otras cifras. Platicábamos hace una semana con otro especialista que tú debes conocer, con Samuel González Ruiz, el ex encargado de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Delincuencia Organizada en la época de Cedillo, ahora investigador universitario. Así es. Nos daba cifras de que Guanajuato estaba sufriendo, desde hace dos años, más o menos coincide también en la apreciación temporal, un incremento desmedido de homicidios dolosos, de homicidios con violencia, sin que se notara ninguna política pública actuando, porque nos decía, las entidades como Chihuahua, como Tamaulipas, entidades violentas como estas, han tenido un efecto de rebote cuando se aplican políticas públicas, se coordinan los niveles de gobiernos, las fuerzas federales actúan de alguna manera. Guanajuato no está en esos niveles, pero su tendencia es más acusada que la de esos estados y no se dan reflujos, lo que a la larga nos llevaría a una problemática similar, ¿no? Sin duda alguna, mira, y esta tasa de homicidios, no tengo el dato acá, pero... Es del Sistema Nacional de Seguridad el dato, ¿eh? Fíjate que el dato no lo tengo, te digo, con precisión, pero sí es importante señalar que la tendencia va para arriba, ¿no? Lo que vemos es que además impacta en lo que es la percepción ciudadana. Lo que mide el INEGI es justamente qué tanto percibe la gente que vive insegura en su localidad o en su entidad. En el caso de Guanajuato, siete de cada diez personas declaran que, pues consideran que viven en una entidad muy insegura. En el caso de León, el porcentaje es de 72%, es decir, 72% de los 72 de cada 100 leoneses están percibiendo ya que viven en una ciudad muy insegura en donde hay poca o nada confianza en las instituciones. Por ejemplo, a la pregunta de qué tanto confía usted en la policía municipal o en la policía preventiva, el 63%, es decir, dos de cada tres personas en León, consideran o que está coludida con los delincuentes o que no les importa hacer nada, o bien que no tiene las capacidades para intervenir en los casos de la delincuencia. Estamos hablando de dos de cada tres personas que confían poco o nada en la policía municipal, pero a la policía estatal tampoco le va muy bien. La mitad de los leoneses consideran que la policía estatal o es corrupta o está coludida con la delincuencia, que es prácticamente lo mismo, o que bien no tiene tampoco las capacidades para atender las necesidades de seguridad que hay en León y en el Estado. Entonces estamos hablando de una ciudad, de un área metropolitana, que también es importante señalarlo, no solo es la ciudad de León, es el área metropolitana que incluye a San Francisco del Rincón, a Purísima y una parte de ese lado. Oye, y la autoridad ante esto, bueno, pues hemos escuchado sus declaraciones, el gobernador Márquez el otro día decía que es cultural la violencia. Perdón, Arnoldo, ahí ya te perdí, ya no te escuché. Que vemos la respuesta de las autoridades y bueno, ya aceptaron, el gobernador Márquez ya aceptó que las cifras están cambiando frente al optimismo del que siempre se agala, pero ahora nos salió con la peregrina explicación de que Guanajuato tiene una cultura de violencia, que en las fiestas patronales la gente termina siempre a los balazos y que bueno, pues que ese es un tema cultural. Ya sabes que a los políticos se les dan las salidas en todo tipo de problemas, ¿no? Sin duda, y me parece una respuesta completamente inadecuada, carente de toda pertinencia, tanto teórica como de política pública, porque no puedes achacar que la violencia crece por un asunto cultural, porque si somos estrictos en el análisis, establecer una correlación de la cultura y la violencia o una cultura de la violencia y la incidencia delictiva pues implicaría que estamos creciendo en cultura delictiva, es decir, si fuese lo que dice el gobernador, pues los datos, en tanto que es un asunto cultural, pues vendría de antaño, ¿no? Estaremos hablando cuando menos de décadas. La cuestión no se puede explicar simplemente así. La realidad es que las políticas de prevención han fallado, las políticas de participación ciudadana. Tú sabes, y lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Zona Franca, que las políticas de prevención del delito tienen que ver, sí con el diseño de una policía, con la capacitación, con el equipamiento, con el mejoramiento de las condiciones de infraestructura social, mejor alumbrado público, mejores vialidades, botones de pánico, teléfonos de emergencia, toda una batería de actividades y de acciones que deben desarrollarse, pero también con la participación ciudadana. Y en este caso, si hay un gobierno que ha fallado en la promoción de la participación ciudadana, ese es el de Guanajuato y en particular el de León. La encuesta en esta ocasión recoge datos relativos a qué tanto participa la gente en la prevención o en la solución de problemas relacionados con delitos. El más ocurrido evidentemente es el del robo y resulta ser que el 70% de la población de León te dice que jamás ha participado en ningún programa de prevención del delito ni ha recibido información de cómo prevenir el robo. Por ejemplo, cuando piensas en el pandillerismo, el porcentaje crece a 77%, es decir, prácticamente tres de cada cuatro leoneses no conocen ninguna actividad incentivada por el gobierno municipal o estatal para prevenir las acciones delictivas de las pandillas. En el mismo caso está el tema de la delincuencia organizada, siete de cada diez no tienen ninguna noticia de cómo prevenir, qué hacer, a quién recurrir. Y cuando tú ves todos estos indicadores y cuando todos están por arriba del 60%, pues no puedes achacar que la responsabilidad es de la ciudadanía. Stuart Mill, un gran sociólogo del siglo pasado, decía que cuando una persona tiene un problema, pues es un asunto del individuo y las instituciones tienen que apoyar a ese individuo para que resuelva lo que le está pasando. Pero cuando la mayoría es la que presenta el problema, entonces la responsabilidad sí es cierto, es compartida por la sociedad, pero en realidad es una problemática de diseño del gobierno y de diseño de las políticas públicas. Lo que está mal en este caso es el gobierno y las capacidades o sus incapacidades para enfrentar los problemas que más aquejan a la ciudadanía. Dos preguntas, Saúl. Bueno, lo que hace el gobierno del Estado. Se nos vendió que la apuesta tecnológica al gastarse 2.700 millones de pesos en el primer año de la administración de Marques para comprar cámaras y arcos carreteros iba a incidir directamente. Bueno, son los mismos dos años en los que se han agudizado los resultados de los indicadores en forma negativa. Y dos, hay cambios de administraciones municipales el próximo sábado. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Qué le dirías tú a un alcalde que va a tomar posesión? ¿Cómo enfocar el tema de la seguridad? Particularmente al alcalde de León en este caso. Mira, lo que se ha visto y ya se ha documentado no solamente por expertos independientes sino también por organismos públicos como el Coneval es que si hay un ramo en el cual se está gastando muchísimo dinero pero que se está gastando muy mal es el Fondo de la Seguridad Pública. Tú sabes y la mayoría del auditorio seguramente conoce que el ramo 33 son recursos federales, son participaciones, de hecho es el nombre técnico, que van directamente a los municipios y van etiquetadas para diferentes actividades. En este caso el Fondo de Seguridad Pública que junto con el de Educación y Salud son los fondos más cuantiosos es uno de los fondos en que peor se ha gastado el dinero en donde más corrupción se ha generado y en donde menos eficacia se está mostrando porque los indicadores no bajan. Si bien es cierto que a nivel nacional hay una disminución del homicidio doloso en términos de promedios y del secuestro en términos de denuncia no quiere decir que no haya sino que se están denunciando menos. Lo que estamos viendo es que el ramo 33 se gasta, insisto, muy mal hay una enorme corrupción lo que se ha estado es gastar el dinero prácticamente en fierros se compran coches, se compran armamentos se compra equipos se hacen negocios pero poco se invierte en la capacitación de las y los policías poco se invierte en el rediseño institucional poco se invierte en el rediseño organizacional y poco se invierte también en la generación de nuevas políticas de policías de proximidad por ejemplo, tú recordarás que en la década de los 90 y todavía los 2000 se hablaba de estas nuevas tendencias de policías incluso la idea de la gendarmería era esto, generar una policía próxima de cercanía con la ciudadanía no ocurrió el programa escudo este que se desarrolló en Guanajuato y en donde se invirtieron más de 2 mil millones de pesos pues estamos viendo que sirvió para poco el crecimiento de la incidencia y la prevalencia delictiva es mayúsculo prácticamente un 30% en sólo dos años lo cual habla de que estas políticas fueron un rotundo fracaso si nos vamos a los resultados entonces lo que las y los presidentes municipales deberían de estar pensando es cómo garantizar a la ciudadanía que van a gastar con eficacia los recursos del ramo 33 y cómo estos recursos los van a aplicar no solamente para la compra de más equipo más patrullas más uniformes sino sobre todo para diseñar una estrategia integral que vaya sí por un lado en la parte policial pero por la otra parte también a las actividades de prevención de capacitación de fortalecimiento ciudadano y de empoderar a la ciudadanía para que pueda generarse una nueva lógica de cooperación aquí la otra parte también solamente es policiaca sino de denuncia la Procuración de Justicia en México y en particular en Guanajuato es terriblemente mala si vemos el indicador en Guanajuato solamente se denuncian 8 de cada 100 delitos que se denuncian estamos hablando de prácticamente nada de esos 8 de ese 8% que se denuncian estamos hablando que prácticamente solo el 60% se convierte en averiguación previa y de estos únicamente en el 45% de los casos se llega a una sentencia judicial ya sea absolutoria o condenatoria estamos hablando pues de la ruptura de la justicia ¿no? muy bien y bueno pues dinero no ha faltado lo vemos con escudo lo vemos con las cifras que tú das del subsemon el tema es que se aplica mal y entonces eso sí está en la mano de los nuevos políticos que van a hacerse cargo de responsabilidades corregirlo sin duda alguna y el Coneval ya lo que ha hecho es emitir una serie de recomendaciones hay un documento yo lo que como recomendación muy práctica le diría a todos los presidentes municipales hacia la página del Coneval y en esa página bájense el documento de recomendaciones presupuestales que ha hecho el Coneval para que vean dónde hay que corregir dónde están los puntos de fuga de los recursos dónde están los puntos de inflexión de cómo diseñar mejores políticas públicas y dónde están las recomendaciones evidentemente de los temas de mejora que hay como bien dices dinero no ha faltado al revés hemos invertido imagínate nada más la cantidad la friolera de un billón de pesos desde que se creó el ramo 33 en materia de seguridad es una cantidad gigantesca de recursos y frente a esto los resultados son francamente decepcionantes Saúl muchas gracias por tu amplia explicación por además darnos este tiempo desde la Ciudad de México ahí desde tu cubículo estás en las instalaciones de tu revista o estás en la UNAM estamos aquí en México Social querido Arnoldo la gente puede revisar tenemos mucha información de esto www.mexicosocial.org y ahí bueno podemos ir dialogando ya las redes sociales ¿no? tu artículo además el día de hoy en el Excelsior aborda también este punto así es tenemos una colaboración semanal todos los martes en el Excelsior y mi colaboración que tú tienes la generosidad de publicarla los jueves por ahí podemos seguirle mil gracias como siempre por el espacio gracias Saúl un abrazo luego ya platicaremos de lo que está pasando en la UNAM que también se está poniendo interesante con la elección de nuevo rector Guanajuato tiene candidato como ya sabes bueno ya no me escuchó Saúl ya no vamos a hablar